¡Hey! Bienvenidos a estas noticias del anime del día de hoy. Espero que les disfruten y bueno, pues hasta luego. Comenzamos con la tercera temporada de Agretsuko, que tendrá 10 episodios. La plataforma Netflix confirmó que la tercera temporada del anime original Agretsuko ha sido programada con un total de 10 episodios de 15 minutos cada uno. La serie se estrenará de forma global en la plataforma el próximo 27 de agosto. La serie original estrenó su primera temporada en el mes de abril de 2018, siguida de su segunda temporada en junio de 2019. Esta tercera temporada ha sido anunciada en agosto de 2019. Seguimos con el anime de Car 5 and War Overdress, que acaba de ser anunciado. En la cuenta oficial de Twitter, para la franquicia de Bushirauts, Car 5 and War, se anunció la producción de un nuevo anime completamente original, titulado Car 5 and War Overdress. El comunicado no incluyó detalles de la producción, sin embargo, sí señaló que el estreno está programado para el año 2021. Seguimos con el anime de World Witches Hashim Shimasu, que se estrenará en 2021. En el sitio oficial para la franquicia World Witches, se anunció que el anime original World Witches Hashim Shimasu, se estrenará en la televisión japonesa en el año 2021. Seguimos con la noticia donde Crunchyroll estrenará el loba de Goblin Slayer Goblin Chrome este mes. La plataforma Crunchyroll confirmó a través de sus medios oficiales que estrenará el loba Goblin Slayer Goblin Chrome en la plataforma el próximo 28 de julio. Seguimos con el anime de Luminous Witches, que revela un nuevo visual. En el sitio oficial para la franquicia World Witches, se publicó una nueva imagen promocional para el anime Renme Kugun Luminous Witches. La serie tiene su estreno programado para el año 2021. Un grupo de idols basado en este nuevo proyecto debutó el año pasado y su primer sencillo, Flying Strike, será lanzado el próximo 26 de agosto. Este anime fue anunciado durante el evento por el décimo aniversario de la franquicia Strike Wishes. Seguimos con el anime de Strike Wishes, Roat de Berlín, que revela un nuevo visual. En el sitio oficial de la franquicia World Witches, se reveló una nueva imagen promocional para el anime original Strike Wishes Roat de Berlín. Adicionalmente, se revelaron a los artistas que interpretarán a los temas musicales que incluyen Yoko Ishida, que interpretará el tema apertura titulado Yuki no Tsubasa. También está el tema de cierre titulado Kimi no Tsubasa ni Akugarete. La serie tiene su estreno programado para el mes de octubre de este año. Seguimos con el anime de Great Pretender, que se estrenará a nivel global en agosto. A través de las redes sociales para la plataforma de Netflix, se reveló que el anime original producido por los estudios WIT, Great Pretender, se estrenará fuera de Japón el próximo 20 de agosto. En Latinoamérica, esta serie llegará bajo el título El Gran Farsante. Los primeros 5 episodios de la serie fueron estrenados en Japón el pasado 2 de junio, bajo el título de Caso 1. Posteriormente, el Caso 2 fue estrenado el 9 de junio con los episodios del 6 al 10. Finalmente, el Caso 3 se estrenó el 16 de junio con los capítulos del 11 al 14. El Caso 4 aún no tiene una fecha de estreno definida. Al momento, la serie se transmite únicamente en la mencionada plataforma exclusivamente en Japón. Y también se emite en la televisión Fuji TV a través de su bloque Más Ultra. La serie tendrá un total de 23 episodios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.